¡Suscríbete al canal! Como vemos la AI aliada, pues... Se ve perfectamente lo gracioso. Aunque me da por preguntarme casi si Brasil se volverá una gran potencia. Lo que sé es que el tema de la League of Nations sé que no, ¿no? Y ahí, pues... ¿Les derrotaremos al menos? ¿O eso intentaré, por supuesto? Lo que sé es que la Commonwealth de Naciones está muy cheta. ¿A todo esto? ¿Los rusos tienen esto? Jolín, es que se me hace rarísimo. A ver, es que estoy un poco pensativo en sí, ¿no? O sea, esto... Lo vemos, sí, bastante guay. ¿Y por qué eso me sale este de aquí? ¿Qué tendrá de especial? No lo sé, bueno, ahí están los brasileños, en fin. Bueno, y aquí... Les han cortado el paso. Igualmente no... Cuenta como un desembarco. Vale, me cancelan los envíos. Debería pensar en reclutar más ahora mismo. Si producimos bien, claro. Cosa que no, desgraciadamente. Chile llama a la República Dominicana para la Spanish War. O sea, que Chile, sí, se unió. Por lo tanto... Qué raro se me hace todo esto. A ver, habrán salido por aquí, ¿no? Su malestar. La etan, ni más. Pero le falta, ¿no? Mecanizados. Dios mío. New London School Explosion. Vale. Antiaéreo... ¿Era uno o no? Creo que no, aunque... Creo que me ha llegado a salir, pero... Voy a quitarlo igualmente. Mecanizado. Mecanizado no tenemos, a menos que esté... No, no los tenemos. Uf. Esto... Esto es malo. Pues nada, tendré que esperar. Pues nada, tendré que esperar. Vamos a tener que investigarlo. Mecanizado... Pues aquí está. Debería tirar hacia el nivel 3. Espera... Ah, no, vale. Todavía no estamos en el 38. No nos asustemos. Esto... La verdad es que... Es raro, ¿no? Uy, pero estamos haciendo buenas bolsas. Eso es bueno. Pues es que esto... Esto no los voy a... O debería agarrarlos. Nada, debería aguantar un poco. Lo que sí es que debería hacer lo que os he comentado, ¿no? Con respecto a... A lo militar, ¿no? Dos. Todo es menos uno. Lo mismo por aquí. Voy a... De hecho lo voy a... Todo menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno. Listo. Y nada, ahí están las batallitas. Pero bueno, realmente no me parecen del todo mal. La verdad es que se me hace hasta raro. Pero bueno, que sigan fluyendo y gastas. La verdad es que por el norte están yendo bastante bien, de todos modos. Es que lo estoy poniendo ya todo con el mapa de... De... De facciones, ¿no? Pero a ver... A ver cómo está resultando. De hecho, aquí se están metiendo bastante, ¿eh? Que se me hace curioso todo esto. Suiza todavía resiste. Porque está ya nada de caer, ¿eh? De hecho, yo ahí les pararía. No voy a hacer que lleguen. Bueno, pinta... Que llegarían. Aunque bueno, aquí se están moviendo. Como dejen la capital libre. Bueno... No libre, libre, libre. Pero casi. Ay, bueno. Pues ahora caerán y a ver qué termina sucediendo. La federación y demás. Ah, se unificó. La nube de Raids. La nube de Federación y demás. Ah, son ahí. Tepa. Lo que me pregunto yo es si tendrá... Influencia francés en África. Pero no tienen deseos australes de... Las zonas de... Que ya sabemos. No. Se me hace raro, pero curioso a la vez. Aquí, bueno. Planning for the next war. Vale, esto sí nos puede interesar. República de Bolivia se ha unido a la Commonwealth de Naciones. Pues entonces Brasil tiene un problema. A menos que Brasil no se haya metido en guerra con estos. Que pintan que no, eh. Pintan que no. Puf, ahí... Lo veo muy grande lo nuestro. A ver, jolín, que... Austria ha unido al Imperio. Fascinante. Voy a seguir haciendo esto, pero porque... Tenemos... Todo el plazo que queramos. Uy, es verdad, esto tenemos que hacerlo. Vamos a aprovechar que tenemos bastantes. Producción hay que... Hay que meterse de lleno, ¿no? Jolín, otra vez se volvió a encerrar en la capital. Bueno, pero esta vez pintan que van a morir. A ver qué termina pasando, ¿no? A ver si caen. Venga, vamos, chavales. Quiero ver ya a Suiza capitulando. Están tres, venga, baja dos. Listo. Suiza cayó. No dice nada, así que me da dudas. Ah, sí, cayó. Bueno, perdón. Lo que me da bastante curiosidad es la situación de Polonia, ¿no? O sea... Aunque, bueno, pinta que ya va a caer definitivamente. O sea, Austria es un bastodonte ahora mismo. Austria unificado, de hecho, es una máquina de matar, por lo digo. Y aquí es que parece que siempre vamos a tener material a... Bueno, que vamos a necesitar. ¿Qué me dices? Pero sí, menuda expansión hemos hecho. De hecho, hasta me da dudas por seguir asegurándome qué territorios tenemos que pillar. Aunque, bueno, ahora que lo pienso. ¿Tendré 100? ¿Tendré 100? No. Qué pena. Vale, ahora sí que puedo meterlos. Y Mind Tank Destroyer. O Medium Tank Destroyer. Este sería uno. ¿Qué tenemos? Y mecanizado. Buah, es que mira cómo me estoy expandiendo hasta por Florida. Una tropilla aquí ha dicho, venga, me expando para allá. Qué tío también, el de Florida. Le han cortado hasta el paso. Qué bueno. Si no, a las malas le digo, oye, desembarca para acá de vuelta. ¡Soldados! ¡Adelante! Que desembarquen mejor, anda. Y prefiero que vaya para allá que para acá. A pesar del apoyo de Yugoslavia, prefiero una garantía ahí. Su majestad. Vale, la verdad es que aquí va bastante bien. Y a Austria, por otro, no le veo motivado aquí. Es que prefiero asegurar las tropas antes de suicidarlas, en cierta manera. Puff, no me creo. Es que hay cosas que... Ya hemos pasado, de hecho, lo nuestro. Más que de sobra. De hecho, voy a mirar por focos. Eh... Bueno, mira, lo vamos a colocar de todas maneras y listo. El Reino de Dinamarca ha caído. Sobre todo quería mirar por... Por esto, ¿no? Era este de aquí, que bueno, todavía no tenemos el millón. Llevan Empire Ascapitulate. Bueno, pues... No he participado en la guerra. Esto ya está por... No. No, es que ahí creo que quede bien. Vamos a ver qué reclamamos. Francia es cierto que tiene sus pretensiones. Lo que espero es que no me pidan mucho para mencionar cosas. A ver, veamos. Quiero hacerle el favor primero a Francia. Sí, parece que tiene pinta. A ver, Rusia está, ¿no? Supongo. Es que... Es ir mirando, ¿no? Rusia. Aquí estás. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Nada. Nada, pero igualmente. Esto voy a tener que estar haciendo aquí un montón de... De veces hasta lograr bastante puntos. Esto ya está por volver y... Y como tendré el autosave... Quitar lo de... Laia. Pero es que claro, también conozco a Laia. Y Laia hace locuras... A lo bestia. Así que yo prefiero... Organizarlo yo. También podría... Quitarlo, ¿no? Y ponerme con... Manualmente, ¿no? Me refiero. Lo que molaría es que hubiera un Mayus para pasar como por 10 veces o cosas así. Porque este tipo de cosas me parece mal. O que te dieran puntos infinitos por ser jugador. Un jugador. Que creo que de eso hay un mod, ¿eh? Hay un mod. Debería metérmelo. Acompañado de esto, claro. El de... El que lo gestiona, básicamente. Es que si no, esto va a estar hasta el infinito. Pero bueno. Estoy por unificar Austria con... Con Alemania o fuera coñas. Pero dándole... Esta parte, ¿no? A los rusos lo que le corresponde, ¿no? Y ahí hacen como el Holy Roman Empire, ¿no? Nah... Qué careros. Por ejemplo, a Austria le podríamos dar eso perfectamente. Es que odio que me dieran tan poco. Esperad. Es que mejor... Esperad y miro para lo del este. Ahora vuelvo. Vale, chavales. Perdonad por el corte, ¿no? Por lo que he hecho. Y comentaros. Esta es la paz. Os voy a explicar cómo he conseguido esto. Sin que haya tardado mucho. Porque, bueno, realmente sí he tardado. Pero como tenía que comer, pues... Pues eso. Os explico. Primeramente, ya sabéis que yo sí realicé al final la paz. Así que en este caso... Se hizo la paz. Y me puse a mirar mods o lo que fuera que tuviera lo del score de al final. Y se pudiera como esa especie de más score y todo eso. No existe. No existe. Así que... Lo que he hecho ha sido meter ingenio. Que, por cierto, espérate. Ah, Brasil. Es que Brasil no me salía para darle paz. Lo digo porque existe todavía Brasil por el Rage Pack. Explicaciones, ¿vale? Bueno, en este caso... Lo que he pillado ha sido un autoclicker. Eh... Ha habido veces que parecía que iba a crasher el juego. Y yo estaba como... Hostia. Porque ya sabéis que de dos en dos tela, ¿no? Y he puesto de... Que en día era 9999 Cris. Y, claro, todos así de... No de golpe, pero... Tal. En un principio ha sido como una especie de crasheo así raro. Que no ha crasheado del todo. Se ha puesto blanco. Yo lo que he hecho ha sido desactivarlo corriendo. Porque me he dado cuenta luego después que era como que se había multiplicado. Porque, claro, lo había dejado como un automático. Y era como que... Por cada eso era tanto. Al final... A lo tonto luego lo... Me puse a cenar y demás. Y seguía... Bueno... Comer era comer. Pero bueno... Bueno... ¿Qué coño? Da igual. Porque esto... Esto es en cualquier parte del este. Pero bueno, da igual. Pero sí, he comido. Es que... Duda. Eh... Bueno. Cuestión. Ti, 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 ti. Sí... Hasta 40.000 y pico puntos. Así. O sea, ha sido una espectacularidad. Eh... Yo supongo que se habrá dado una vez. Pero igualmente, a lo mejor... Es como que... El este es como que va... Eh... Es como que tiene que dar 9.999. A lo mejor en... En tan poco tiempo. Y a lo mejor incluso continuaba y todo. Porque es como que hace pipipipipipi Y por eso lo tuve que desactivar Pero Se logró La paz ha sido curiosa Sobre todo porque como tuve que reiniciar Parece que el de Austria Estaba haciendo una paz Y pude apreciar que aquí me sale Claims, o sea me saldría Que esta zona la tenía clameada Esta también Y de hecho tengo dudas De que si hay zonas que que no he clameado bien y parece que no están bien, porque por aquí había clameado como una especie, como la zona esta de Bohemia la que hace así, que digo hostia pues y había reclamado al sur de Alemania, o sea eso me había dejado curioso Alemania la hemos hecho pupet, o sea nos hemos pupetado eso, pero porque las que no he querido que perdieran más territorio como no podemos meterle en facción y demás, a menos que eso, pues le he perdido eso, el gran ducado de Finlandia le he dado toda Escandinavia básicamente y no sé si, bueno, Francia le he dado este lado, luego Inglaterra esto el imperio de Etiopía pues ya tiene salida al mar, así que una alegría para ellos el dominio tal le he dado la zona de aquí que no la tenían previamente Argentina, bueno, me la ha metido de pupe, lo mismo la república de Perú pero bueno, entendéis que me lo he hecho por por el hecho de lo que ha pasado, lo mismo con Mexicanas Mexicanas me ha gustado, pero es porque me hubiera gustado liberar cosas así como pupet, pero no me dejaba así que me los he metido como el Mexicanas pero Mexicanas me ha dado risa pero lo veis, es que no tiene ni Camboya, lo veis ni Laos y eso, estaba bien grande el norte bien grande el sur, pero nada no no estaba, no, tristemente no estaban pero me hubiera gustado bueno, King si le he dado la zona del norte bueno, es que ha habido varias cosas así y poco más, o sea realmente, bueno Francia le he dado su parte de África le he dado por supuesto Madascar que históricamente le se lo dieron a Francia así que bueno ese tipo de cosas espero haberlo hecho bien y bueno continuamos con con esto, no a ver cómo termina lo todo esto ah bueno, y ya que estamos me voy a me voy a poner a mirar bien no vaya a ser sería eso ah mira esto ya lo controlamos Oklahoma Texas Nuevo México Arizona California Nevada Utah Colorado y el canal Panamá y Panamá eso tal es que luego vamos a tener que entrar en guerra contra contra Reino Unido o sea lo que le hemos dado a los del Danubio es que le vamos a tener que pegar de hostia hasta lo temprano va a ser divertido esto y aquí bueno los de Brasil pues depende no vale parece que no hay nada para regalar a nadie así que esto pues se lo daré se lo daré a amigos ¿no? ay bueno por curiosidad Chile no tendrá reclamado así que haya dicho oh no no pero no tiene nada de nada así ah bueno espérate es verdad eh mirad es que también nos metimos a Bélgica aunque le he dado le he dado esto a Francia en la zona del este Bélgica pero me gusta o sea es el el res ¿no? partido reisista que luego joder y continuamos en monarquía incluso con el integralismo ah bueno por esto no pasa nada Suiza todavía no lo hemos podido hacer pero Suiza personalmente no perdería nada ah bueno el Reino de Italia integralista pero le he dado ay dios ya decía yo que se me olvidaba algo que debería haberle dado Lombardia a Ostria nada son cosas de estas que bueno tú piensas si ocurren esas cosas las míticas bolsacas y aquí rodeando en San Francisco pero si le hemos conquistado esa zona mal asunto ¿no? bueno que tenemos que hacer de esto voy a poner con lo aéreo con lo aéreo vale aquí quizás debería meterme por lo naval pero me gusta le hemos partido bastante bien ah menos mal no son los nuestros nada no puedo ayudarles mientras que aquí jolín o sea estamos bien servidos aquí no hay nada de garras no adicionales no ya sé que me la líen como porque como me la líen les casto ¿eh? ¿claim? ¿claim en Centroamérica? joder pues Él y o no 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 Ah, ¿por qué poquito, no? ¿Y estos no atacan ni hacen nada? Me sorprende Les voy a mandar Sí, mi señor ¡Preparados! ¡En marcha! No creo que llegue, pero voy a intentar Bueno, llegarán Ahora mismo, pero Sí, mi señor Vale, el protector de Anatolia A ver, aquí es que me interesaría cortarles el paso Aunque los de Yugoslavia lo estén haciendo bien A ver si pudiera ya cortarles el paso Y ayudarles a los de Yugoslavia Sobre todo lo que quiero es sacarles de aquí ¡Hostia, las bolsas! No, 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 hay que hacer algo ¿Dónde va? Va esta Para allá, por Dios Tú para esto de aquí Tú por aquí A ver si pudiéramos llegar para pararles Bien, bien, bien Yorgeswit pases away Vale, pues no sé qué pasa away Pero vale Got away Creo que toda la industria se está centralizando bastante en esa zona La de La industria Yankee No tengo ni idea De qué ponerme ahora A ver, porque está el 39 Pero No sé, no sé Pues No tengo ni idea Vamos a ponernos con esto mismamente Por ponernos a hacer algo Pero Sí Me gusta Me gusta las bolsas Ay, muy bien Ay, ya está Las tenemos ya conectados Bien, bien ¡Venceremos! Voy a ver si le puedo encerrar ¡Qué buena! Qué buena frase acaban de decir A mí es cierto que me da igual un poco que sea Miss Puppets o no Porque realmente ha sido una manera que no me ha gustado Ya lo sabéis Pero bueno, si puedo hacer esto Por eso es que en parte lo del Imperio de México me ha parecido sensato hacerlo Si se mueve hacia algún lado le ataco Aunque lo ideal es quitarle de Miami Así empieza a desgastarse No, mira, bien Bien pillado Finlandia sí que no es mi Puppet Pues la zona de Florida Ya la obtenemos entonces Pues otra bolsita por ahí Por lo que veo O sea, es como que estamos teniendo bolsa de los Estados Unidos Les estamos encerrando y listo A ver 610 frente a 813 Nos ha matado ellos más a nosotros Lo malo es que Canadá no me lo voy a poder quedar Sería un desmadre, la verdad Preparados A la orden Ah, cierto Que también pausamos y demás Por lo tanto Esto deberíamos acabarlo ya cuanto antes Los amogales todavía no Aunque los terminemos haciendo Eso seguro Vancouver Islands Lo tienen ocupado Pero esos son de los Son de los canadienses, ¿no? Suto verteba Danube No Otra vez No Yo no voy a entrar en guerra Hasta que termine esta Bueno, aunque eso sí Lo vamos dejando por aquí Espero que os haya gustado la serie Y nos vemos en un próximo vídeo Cuidaros Deusbol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!